¡Hola querida familia de Nasebenishma! Les cuento que hoy vamos al Sanatorio Los Maitenes. El antiguo Sanatorio Los Maitenes está en la comuna de San Clemente, región del Maule. Maitenes de la comuna de San Clemente, región del Maule de San Cristiano, región del Carnaval de San Cristiano. A la comuna, a una de las comuna de San Clemente y región del Marcos de San Cristiano. Maitenes de la comuna de San Cristiano, región del Marcos de San Cristiano. Gracias por ver el video. Bien amigos de Generación de Luz, ya estamos aquí en las ruinas de Sanatorio Los Maitenes, vamos a conocerlo, ¡acompáñenme! Este sanatorio fue fundado en 1880 como un centro para recibir y aislar a pacientes con tuberculosis, enfermedad mortal para esa época y que por tanto debía ser tratada con extremo cuidado. Incluso el presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, murió en 1941 por esta enfermedad. En 1955, con el avance de la medicina, se transformó en un recinto psiquiátrico. En la década del 70 y 80, se transformó en un hogar de menores. Mientras grabábamos, nos dimos cuenta que mucha gente viene a visitar este lugar. ¡Vamos a hablar con ellos! ¡Vamos a hablar con estos dos jóvenes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? Yo, el mío Alonso. Y el mío es Joel. Y yo me llamo Abigail. Un gusto. Y cuéntenos, ¿qué saben de este lugar? Lo hemos visto en la tele y se notaba que era bueno antes y creo que esto fue por el terremoto. Me tíncame. Porque para que estén como las cosas intactas yo creo, tuvo que haber sido un terremoto. Muy interesante. ¿Y de dónde vienen? Somos de tal con nosotros. Muy bien. Está cerca. Muchas gracias. Muchas gracias por responder las preguntas. Sí, muchas gracias. Adiós. Adiós. Soy miembro de este, que fue el hogar de menores de los Maistenes. Juan Suazo. Él es uno de los primeros menores, habiendo 62 niños que fueron trasladados del hogar de Alba, de San Clemente, hasta este recinto. Y yo, a los dos días después, llegué yo siendo el número 63. A posteriores, pasando el tiempo, obviamente, llegaron niños de Santiago y ahí llegó un grupo de 100 niños. Y así se empezó a formar este internao. Y de poco a poco después llegando a dos, de tres y así, hasta ser 250 menores. Y un tiempo, tuvieron 270. Y ahí incluso muchas veces faltaba la comida. Pasaba un frío, porque no había vestimenta y tampoco calzado. Cuando creció mucho el grupo. Claro. A ver, el internao se comenzó en el año 72, o sea, 71, a principios 72 más o menos. Ahí. Y duró hasta el año 89 casi. O sea, ¿por qué? Porque en el 88, 89 más o menos se terminaron con los niños que quedaban normales acá, porque ya se había empezado como un hogar para niños de deficiencia mental. Entonces, y esos niños fueron trasladados unos a Cauquenes, otros de Cauquenes, incluso a Santiago y así. Se fueron trasladados. Y eso es más o menos en la parte breve, digamos, de lo que fue el internao, como crean. Pero aquí hay mucha historia. Hay mucha historia. Por ejemplo, ahí en ese lugar para allá, donde está la torre, hay muchas lejidas. Y esa la hicimos a Pulso. Ahí no se metió máquina, ninguna cosa. Y con la tierra que se trasladó de allá para acá, que eran dos cajas de pescado que se llamaban... Se llamaba a Marangarillas, con un palo, una persona adelante, la otra atrás, ¿no? ¿cierto? Y trasladamos la tierra ahí para hacer un taco. Y ahí nosotros hicimos un tranque para bañarnos. Para bañarnos, sí. Ya antes no solíamos ir a bañar, había el canal que está por ahí, y ahora ya está seco. Y si no íbamos a bañar los ríos, por uno. O también era un canal que queda por ese camino que está por allá, hacia el fondo. Ahí al fondo, allá. Ahí al día estaba allá. Claro. Esos eran nuestros lugares, digamos, de veraneo. O cuando no, por ejemplo, los más antiguos, el tranque también. El tranque que está del colegio, ahora a propósito, lo veo en el colegio. El colegio está trasladado en la población Buenos Aires. Bueno, sí. Ese internado, o sea, el colegio también, cuando esto se formó como internado, el colegio no estaba. Y a raíz de que se empezó a masificar con niños acá, se hizo el colegio hacia ahí, por el internado prácticamente. Nosotros teníamos, al principio, era como un reforzamiento vocacional, porque no podían, por ejemplo, hacernos pasar de curso, cosas así. Entonces, se nos enseñaba matemática, castellano, en esta sala. Esa era nuestra primera sala. Y ahí habían unos pupitres de esos antiguos, de madera, que unos levantaban las tapas, nos pasaban lápidos, cuadernos. Entonces, ahí era como un reforzamiento, hasta que se abrió el colegio de allá. Y ahí empezamos a estudiar, digamos, desde, hubo unos chicos desde primero, otros de segundo, otros de cuarto, y así sucesivamente. Dependiendo de la escolaridad de cada uno, de dónde venían. Pero ahora, pues bien, este internado también existía, llegó a existir. ¿Por qué? Porque había carencia, digamos, de materiales para la casa, en este caso, comida. Y otras personas que tenían infraestructura bastante mala, como para tener a los hijos, no tenían las condiciones apropiadas, digamos, para la educación y la alimentación. Familias vulnerables. Exactamente. Adiós. 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 Lamentablemente, también ha venido gente a destrozar y a rayar el lugar. Gracias por ver el video. ¿Vamos a conocer el segundo piso? 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 Gracias a estas personas con quienes hablamos un ratito y se llevaron de regalo banderas de otros lugares que hemos ido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós amigos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.